La juglaría, señores, consiste en saber tocar un poquito los cojones. Pero un poquito, no más. Porque si al palpar los huevos el escroto o un cojón, la presión o el tocamiento es excesivo, ahí folló. La rima no es relevante, el tema lo mismo da. En realidad, lo importante es joder y, en fin, tocar. Un buen juglar sabe cuándo está a punto de excederse. Y en ese momento exacto palpa si cabe más fuerte. Hasta que el rey se levanta preso de la exaltación, momento en que una palmada le une cojón con cojón. Este aplauso primerizo se confunde entre ovaciones y vítores del gentío que ve a salvo sus cojones. La corte funciona así. Si a mí no me tocas nada, estoy dispuesto a reír de todo aquello que palpas. Al fin, solo hay que elegir. O palpas, o eres palpado. Lo que no he de consentir es que te quedes parado. Tengas hinchados o no, no te olvides los cojones. El juglar es su misión. Explorará sus rincones. Aplausos 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 Gracias.